Imperia siempre está lista. Dentro de la caja encontrará la manivela, la mordaza, el accesorio para cortar Imperia duples para dos tipos de pastas, tallarines e fettuccini y la laminadora para hacer la hoja. Acerca la laminadora al borde de la mesa, sujétala bien con la mordaza, introduzca la manivela y ya está lista. Ahora coja la masa. Con un cuchillo corte una parte. Aplástela levemente con las manos y enharínela. Antes abra al máximo el espacio que hay entre los dos rodillos para la hoja, usando la palanca y girando completamente el pomo. Después empieza a pasar la masa. Observe bien que la hoja se pasa varias veces y cada vez hay que accionar la palanca y el pomo para reducir su espesor. También hay que doblarla sobre sí misma antes de volver a pasarla, usando el pomo hasta obtener el espesor deseado. Solo de este modo la hoja será perfecta, suave, regular y homogénea y todo tendrá la misma consistencia. La base para una masa impecable. De este modo podrá realizar toda la pasta de hojaldre que necesite. Cuando termine la última pasada y la enharine una vez más, la hoja estará lista y podrá dejarla en la encimera o colocarla en la extendedora de pasta. Mientras tanto, ha decidido hacer tallarines o fettuccine caseros. Entonces introduzca el accesorio de corte imperia duples en dotación con el específico acoplamiento y coja la primera tira de hoja. Hemos llegado al acto final. Mágicamente la hoja se corta y se transforma en la mejor y genuina pasta que usted haya probado nunca. Y los accesorios para cortar son muchos. Para cambiar cada día tipo de pasta. Además de para tallarines y fettuccine en dotación, podrá usted encontrar accesorios simples y duples para espaguetis redondos, cabellos de ángel, tallarines, trenete, fettuccine, lasañete, papardelle y las especiales rellinete melladas. No tiene más que elegir una. Para tener en el menú de cada día, si lo desea, una diferente riquísima pasta fresca hecha en su casa. Y no solo eso, con la hoja recién hecha, imperia le permite realizar también riquísimos raviolis con el relleno que usted quiera. Es el accesorio Imperia Ravioli Maker que podrá encontrar tanto en la versión 3 raviolis pequeños como en la de los 2 raviolis grandes. En la caja están el pincel, la cortadora, la tolva y el Ravioli Maker. Empecemos a montar el Ravioli Maker en la laminadora Imperia. Es fácil. Y ahora vamos a aprender a hacer los ravioles con Ravioli Maker. Cogemos una hoja y la cortamos a tiras de tamaño justo con la ayuda de la corta hojaldre. Las tiras se han de colocar en la tolva. Observe bien. Y ahora pasemos al relleno. El corazón del ravioli. Podrá usted elegir entre carne picada y aromas, requesón y espinacas, jamón y mozzarella, en fin, lo que más le guste. Ponga en el centro de la tolva el relleno que ha preparado. Ni demasiado ni poco. Hay que añadirlo un poco cada vez. Observe bien. Es necesario un mínimo de práctica y verá que los raviolis aparecen como por encanto. Serán los mejores raviolis que haya comido en su vida. Y esto no termina aquí. Imperia quiere que usted prepare también los ñoquis. No diez ni cien, sino mil ñoquis. Con mil ñoquis puede hacer muchos ñoquis pequeños, todos perfectos y riquísimos. Es fácil. Coja un poco de masa, enróllela y aplástela con las manos hasta que salgan muchos colines tiernos. Ahora introduzca el primer colín de masa entre los rodillos de madera de mile ñoqui y gire la manivela. Y tris tras, tris tras, uno tras otro, van cayendo los ñoquis sardos. O también los rigatelli con cortecillos horizontales. O los tradicionales cabatelli, todos perfectos y calibrados. Diez, cien, miles. Para muchos y riquísimos platos. Es mile ñoqui. Pero no basta. Para darle rapidez a la labor y para hacer muchísima pasta en poquísimo tiempo. Imperia ha inventado pasta fáchele y lo ha mejorado. Aquí está. Es el nuevo motor pasta fáchele con la nueva abrazadera guía, que le permite un montaje fácil y rápido y en el que no se usa ni la mordaza ni la manivela. Para montar pasta fáchele son suficientes dos simples gestos. El perno del motor va acoplado en lugar de la manivela, tanto para la hoja como para los tallarines o le fettuccine. Y después se cierra la abrazadera guía. Después, una vez enchufada la toma de corriente, se acciona el interruptor que tiene dos posiciones, una de intermitencia para los raviolis. Primero, abra al máximo el espacio que hay entre los dos rodillos para la hoja usando la palanca y girando completamente el pomo y después empiece a pasar la masa. La primera hoja que sale se debe doblar, tras lo cual se vuelve a pasar, siempre que enharinarla bien. Así, cada vez que se pasa, se va reduciendo el espesor de la hoja mediante el accionamiento de la palanca y el pomo. Pero con las manos libres. ¡Qué comodidad! La velocidad constante del motor le permitirá producir una hoja de primera, perfecta, suave y homogénea y una pasta larga y de formas regulares. Así, pasta fachle, el motor eléctrico pensado y fabricado para las máquinas de pasta imperia y titania, volverá a la labor aún más fácil y rápida. Y la historia de la tradicional y genuina pasta hecha en casa seguirá haciéndole vivir feliz y contento gracias a Imperia y a sus accesorios. Imperia, calidad y tradición italiana desde 1932.